Fueron 42 los equipos portátiles que entregó la gobernación de Santander a siete municipios de las provincias de Guanentá, Comunera y Vélez para instituciones educativas. Con esta adquisición la comunidad tendrá acceso gratuito a Google Workspace for Education, herramienta que se obtuvo en alianza con Google y que permite el ingreso a la nube al 100% de los estudiantes de las instituciones educativas. Además, podrán usar más de 200 aplicaciones con interacción en tiempo real entre varios usuarios. En esa gran oferta institucional que a través de la Secretaría de las TIC venimos haciendo ese fortalecimiento y esa vocación de que nuestras instituciones educativas tengan unas herramientas muy importantes en ciencia, tecnología e innovación, donde hoy queremos que haya mayores programadores de software, de robótica, donde podamos mostrar que toda esta oferta realmente nos permite tener esa sensibilidad social frente a las necesidades. Hoy como nuestros niños, nuestros estudiantes deben tener también toda esa vocación precisamente para que le apuesten a que la ciencia, la tecnología e la innovación jueguen un papel muy importante. Más de 1.200 millones de pesos que en conjunto con la Secretaría de la SIG y la SAN estamos haciendo esa oferta a más de siete municipios y al igual de sedes educativas para que realmente hoy terminen generando toda esa gran oportunidad de esos futuros programadores, esos futuros ingenieros, tecnólogos que realmente desarrollen toda esa programación que nos permitan también transformar las necesidades de nuestros territorios.